Repita mi hermano, voy a ser breve hermano, yo quiero decirles que a mi también me visitó ese demonio de virus hermano, usted sabe hermano eso es terrible y quiero yo darle gracias al señor porque el me permitió hermano pasar esa experiencia y quiero decirle que no tenga miedo, el miedo lo turte mas a uno y tal vez no es la enfermedad que lo mata a uno sino el miedo hermano y quiero decirles que yo en el momento que estaba pasando me acordaba que yo aquí orando le decía al señor, señor si un día me va a dar ese virus que me de antes o después de que yo dé la luz, no quiero que me de cuando yo esté en ese momento porque me van a quitar a mi bebé y yo miraba las noticias hermano eso, yo no quería eso y yo le decía al señor que me de antes o después y cuando yo hermano estaba pasando ese momento me acordaba que mi petición era esa y el señor me dio la oportunidad pues que me llegó, me llegó y Jesús esa cosa no se siente cuando llega ni cuando se va, solo se siente cuando está destrozándole adentro hermano y yo le pedí al señor hermano con mi esposo pues usted sabe en ese momento solo el esposo está con uno o la esposa y yo le decía, primero empezó el hermano y yo me cubría yo decía eso a veces lo que él tiene pero no me queda otra, yo le daba su comida, le llamaba su comida y siempre pues usted sabe, uno tiene contacto con ellos siempre y luego pues me tocó a mí, mi turno y gracias le doy a todas las hermanas que me llamaban y me consolaban en las palabras que me decían y allí hermano, solo Dios nomás, solo Dios y yo decía, si voy al doctor me van a dejar allá o me van a sacar a mi bebé, yo no voy a ir y yo siempre hermano cuando me atacó ese dolor hermano, a mí no me tocó, no me dio fiebre ni dolor de cabeza, solo un día nomás me pegó el dolor en la espalda hermano, como que era una carga que yo andaba en la espalda duré nueve días con ese dolor y yo iba al trabajo, yo trabajaba, yo me quejaba de mi dolor pero yo no sentía nada más, cuando se me desarrolló fue que me dio como síntoma de gripe y mi doctora me llamó porque tenía el control por teléfono y le dije yo que yo estaba mal me mandó a hacer el examen, tres días después de que yo me sentía mal y salió positivo cuando yo, la enfermera me dio el resultado y me dijo, tú tienes síntomas de coronavirus le decía yo, será o no será, está bien, le dije yo cuando a la hora después me trajo el resultado, me dijo, uno va para el hospital y el otro te lo vamos a dar ahorita está bien, le dije, saliste positiva, yo me puse a llorar como todos, siempre uno se abriga, ¿qué va a pasar conmigo? no me puse a llorar y me dijo, ¿por qué lloras? ¿por qué qué va a pasar conmigo? no te preocupes, me dijo andate para tu casa, me dijo, comé dormí y arropaste bien, me dijo y Dios sabe que voy a estar contigo, me dijo gracias, le dije yo yo me dejé de llorar hermano, me puse a reír gracias señor, me dijo no te preocupes, si te tocas, te vas a morir y si no, Dios te va a ayudar aleluya por eso hermano, no me puse no me puse, no me puse no me puse, no me puse no te lloraba, no me puse y así me puse, ¿qué iba a pasar el día de mañana conmigo? y ya hermano, ya yo pues ya iba consciente de lo que iba esa noche no dormí nada, toda la noche no fue el dolor, porque yo no sentía dolor ni nada era la fricción lo que me estaba contando y dije, ¿qué iba a pasar en la noche? no dormí nada, toda la noche me decía, mi esposo dormiste no, no puedo, le dije estaba pensando, ¿qué me iba a pasar mañana? y mañana yo iba mejor cada día yo iba mejor antes lo único que es esa desesperación es horrible yo me salía para la sala y me dije, mi esposo ¿para dónde vas? para la sala mi gusto era estar viendo la luz eso era todo mi gusto en la noche, estar viendo la luz y sin pensar nada más que viendo la luz era todo y así pasé hermano gracias a Dios hermano por las hermanas que me ayudaron pues apoyándome y las sopas que nos mataban siempre hermano gracias le doy a Dios y todo hermano no tengan miedo si ese virus se va a llegar y no se escapa lo único que va a dar es hermano no se ve de miedo porque el miedo lo mata a uno no es la enfermedad hay el miedo y el temor que entra en uno hermano así es que como me dijo la enfermera a toditos no va a dar eso a doctores y enfermeras no va a dar eso así es que no te preocupes y mira hermano que casi a todos los están dando y Dios los está sacando con victoria y no te preocupes y no te preocupes y no te preocupes y le digo gracias a Dios para poder seguir adelante hermano y seguir luchando contra este miedo que es el que tormenta a la gente hermano y todo pues gracias a Dios yo me siento perfectamente bien yo creí hermano que mire hermano que no ha pasado esto la respiración es lo más importante de la vida de uno tan vanidoso que es uno hermano pero sin la respiración hermano no hay nada porque eso el poquitito de aire que uno recibe en esos momentos es el que no sirve ni si uno no puede ni hablar porque si habla no existe el aire para respirar para su cuerpo así que uno quiere desperdiciar ni un poquito de aire de lo que tiene lo que alcanza a ganar uno hermano así es que el Señor hermano ha sido bueno conmigo y con todos ustedes también hermano y sigamos clamando y el Señor hermano que nos proteja la vida y nos proteja a mí este que a mis pies doy gracias y nos proteja gloria al Señor